Buen día, este es el reporte COVID-19 de hoy, 1 de marzo del 2022. Al día de hoy, la plataforma nos arroja 27 casos nuevos de COVID-19 en nuestro estado de Chihuahua para tener un acumulado de 135.075 casos de COVID-19. Los pacientes recuperados, 120.095. Las defunciones, 9.856. Descartados, 100.430. Sospechosos, 1.651. La tasa de incidencia de casos activos de los últimos 14 días se encuentra en 15.2 por 100.000 habitantes. A nivel nacional, se registraron 2.524 casos nuevos de COVID-19 y nuestro estado de Chihuahua se encuentra en el lugar número 23 de casos activos en el país. El porcentaje de casos confirmados por grupo de edad es el siguiente. De 0 a 17 años, un 4.5%. De 18 a 29 años, 23.0%. De 30 a 39 años, 23.3%. De 40 a 49 años, 19.9%. 50 a 59 años, 15.2%. 60 años y más en un 14.1%. Las defunciones acumuladas, 9.856, siendo la comorbilidad mayormente asociada a estas defunciones, hipertensión arterial y las defunciones confirmadas por grupo de edad se encuentran de la siguiente manera. De 0 a 17 años, 0.5%. De 18 a 29 años, un 1.4%. De 30 a 39 años, 3.9%. De 40 a 49 años, 10.8%. 50 a 59 años, 20.5%. 60 años y más, con un 62.9%. Continuamos pidiendo a la ciudadanía que cuidemos a nuestros adultos mayores, porque desgraciadamente son los que mayores defunciones tenemos con respecto a este grupo de edad. Los casos confirmados de COVID-19 se encontraron en los siguientes municipios, teniendo el siguiente acumulado, Ciudad Juárez con 50.053 y Chihuahua Capital con 48.115 casos de COVID-19. El día de hoy tenemos un reporte de Plataforma Irak de 27 hospitales, los cuales nos reportan 53 pacientes hospitalizados, de los cuales 15 de ellos se encuentran intubados. Esto nos da a tener una ocupación hospitalaria con respecto a las camas destinadas para COVID-19, de un 16.96%. Y con respecto a las camas con ventilados, tenemos un 7.25%. El día de hoy lo invito a que continúe con todas las medidas preventivas, uso correcto del cubrebocas, lavado de manos y, por supuesto, seguir cuidando la sana distancia. También se están llevando a cabo lo que es nuestras campañas de vacunación COVID-19, invitando a todas las embarazadas a que acudan a vacunarse. Si en su municipio se está llevando a cabo una vacunación, es muy importante también que acudan las mujeres embarazadas. Muchas gracias y no olviden continuar con todas las medidas preventivas.